El duelo perinatal es un tema tabú que lamentablemente afecta a una de cada cinco mujeres embarazadas en España. La pérdida de un bebé durante la gestación o tras el nacimiento es un aspecto que también se puede tratar desde la enfermería. Para ello el Colegio de Alicante quiere crear un grupo de trabajo que aborde el problema y unifique criterios. El tema del duelo perinatal como todo lo que va alrededor de los duelos y de la muerte no están demasiado visibilizados en la sociedad actual. Entonces creemos importante y sobre todo desde el punto de vista de las matronas que estas mujeres necesitan una atención especial, más individualizada y a veces necesitan de un apoyo específico. Entonces poder detectar esto y sobre todo que se hable. Son situaciones muy difíciles para la madre que se debe de afrontar con psicología y cercanía por parte del personal médico. Las pérdidas en las últimas semanas son las más difíciles de gestionar. El tratamiento es personalizado y se focaliza en el apoyo emocional y la expulsión de los miedos. Ahí también el tratamiento tiene que ser diferente. Es una mujer con muchos miedos, con mucha angustia, ahora que tienes que dar un mayor apoyo, apoyo emocional, un mayor seguimiento. Entonces el abordaje es ahí una atención más personalizada, si cabe, que siempre es personalizada, una atención mucho más sensible, teniendo en cuenta sus miedos, dejándole hablar, haciendo a lo mejor, no sé, utilizando más recursos con ella. En algunos hospitales de la comunidad ya se han establecido grupos de trabajo para abordar el duelo perinatal, una labor que incluye a profesionales de distintas áreas. Cuidar y acompañar a la familia afectada son sus principales valores. Presentamos un primer documento en la comisión de perinatología en nuestro hospital y a partir de eso también cogimos energía y ganas porque la respuesta fue muy positiva para hacer un taller de cuatro horas que hemos impartido ya dos veces el año pasado, integrando a trabajadores de la planta de obstetricia, de ginecología y de paritorio, intentando incluir a todos porque todos de alguna manera entramos en contacto con una familia que pierde a su bebé. Iniciativas y modos de trabajo que ayudarán a que esta situación obtenga mayor visibilización.